¡Hola muy buenos a todos! Aquí el Churster, estamos en un nuevo vídeo y hoy, hoy estamos en un vídeo que me habéis pedido muchos que haga de Google Fed Y diréis, ¿qué es eso de Google Fed? Pues yo os lo explico Vosotros cuando entráis a Google, que ahora pues Google está ahí con las olimpiadas a tope, pues vosotros ponéis una palabra Por ejemplo, Carlos, ¿vale? Espacio y te pone todas las cosas que te salen, ¿no? Por ejemplo, Carlos Iglesias, que sería mi nombre, que yo lo he buscado, Carlos Pena Jr, Carlos Bernard, Carlos Valdés O sea, te autocompleta un nombre, ¿vale? O una frase, ¿vale? Entonces, este juego lo que hace es ponerte una frase y tú tienes que adivinar qué es lo que le completa ¿Lo habéis entendido más o menos? Pues en eso consiste Pero bueno, vamos a empezar ya, espero que os guste muchísimo el vídeo, más de 15.000 likes para más vídeos random Y solo tengo que deciros esto, tengo el pasaporte porque dentro de muy poco me voy a ir a una ciudad que siempre he querido visitar Así que iré, iré y os lo enseñaré, haré vlogs y todas las cosas Pero ya el lunes haré un vlog explicando de qué va la cosa, ¿no? Así que vamos allá, estamos aquí, vamos allá, tenemos una, bueno, esta es la primera ronda Tenemos hasta tres fallos, ¿vale? En cada ronda Y vamos a intentar hacer una buena puntuación para que vosotros a ver si sois capaces de superarme Que creo que no porque yo tengo una mente privilegiada Así que, bueno, no, pero a ver, me entendéis Pues vamos allá con cultura, ahí está, vale, McDonald's vs Burger King Por Dios, por Dios, esto seguro que lo busca todo el mundo Ahí está y encima el número uno Vale, McDonald's, tengo que buscar cosas de, 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 de comida rápida, ¿no? Porque la gente suele buscar McDonald's vs Burger King Que lo he puesto, el primero, eso lo suele buscar la gente McDonald's vs Subway Ahí está, Subway es una cadena también Vale, es que McDonald's vs KFC ¡Oh! Ojo, 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 me sé, me sé, restaurante de comida rápida Pero ya me he quedado en blanco Taco Bell, no, Taco Bell no, tío Me quedan dos fallos, McDonald's vs Burger McDonald's vs... es que ya no se me ocurre nada más, tío Seguramente haya mucho más restaurante de comida rápida Pero... que se me ocurra ahora mismo, ahora mismo No Bueno, si hay una, hay una cadena aquí, al menos en España, que se llama TGB No, pues aquí no existe McDonald's vs Chick-fil-A vs Win La gente busca, mira, vs Starbucks ha buscado la gente vs Burger King ventas Oh, bueno, eso tiene sentido Pero bueno, hemos acertado tres Que son un total de 19.000 puntos Así que, siguiente Ahí está Y vamos a ver ahora de gente Elegir la categoría de gente I broke my leg Esto es seguro Mi pierna Perfecto He roto, o sea, se me ha roto la pierna Mi pierna Se me ha roto mi brazo Ahí está Vale Miedo me da Miedo me da A que sea el pene Vale Mejor My head Me he roto la cabeza No La cabeza no te la rompes Vale I broke my feet Eso sí puede ser No, no te rompes el pie ¿O qué pasa? Es foot, tío No feet Feet son pies en plural Foot es mi pie Normalmente cuando te partes algo Te partes una Normalmente, ¿vale? Cuando te partes un pie O te partes un brazo No te partes los dos brazos Ni los dos pies Pero yo como soy retrasado Pues ya está Y la gente, pues mira Se parte también las gafas Se parte el teléfono Y cosas así Pero cosas que mi mente Pues no llega No llega, no llega Siguiente ronda con nombres Vamos allá Vincent 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 ¿Quién se llama Vincent? Ah, ah Vale, vale, vale Creo que Creo que Bango Bango Era Hostia, lo he escrito mal Lo he escrito mal Bango se llamaba Vincent ¿Vale? No, no No se llamaba Vincent, tío Entonces, ¿quién se llama Vincent, tío? Vincent Foe No sé, tío ¿Cómo es? ¿Quién se llama? Pero si he escrito Bango Hostia, que lo he escrito mal Lo he escrito mal dos veces Soy retrasado Soy retrasado Confirmado, tío Pero esto me la dais como válida, ¿no? No No es válida Vamos allá Vamos a ver si escribo bien las palabras Porque es que soy retrasado Un poco, ¿no? Vamos a ver Preguntas Última O sea, última categoría de las que hay aquí A ver ¿Es malo? Drink Coca-Cola Eso no suele buscar gente De hecho, yo lo he buscado algún día No, no lo busca la gente En serio Nadie busca si es malo beber Coca-Cola Es malo beber Bueno Tu drink Drink Water Vamos a ver si es malo beber agua Tampoco, tía Pero tampoco es malo beber agua Bueno, no No es malo A ver Quiero decir Es malo beber mucha Que es too much water Uy, uy Que lo escribo mal otra vez, tío Too much water Oh Vale, 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 vale Es que son cosas que he buscado yo, ¿vale? ¿Qué cosa? ¿Es malo? Eh Nadar Indesí Nadar en el mar No, no es malo, tío Pues que den por culo ¿Qué es malo? ¿Es malo fumar marihuana? Bueno ¿Es malo comer hielo? Esto también lo he buscado yo, ¿eh? O sea, yo es que tengo Unas búsquedas en Google bastante perturbadoras Pero bueno ¿Es malo comer de noche? ¿Es malo comer antes de dormir? ¿Es malo correr cada día? Bueno Interesante Pero Pues bueno Ya hemos terminado las cuatro categorías que están aquí Así que vamos a hacer otra vez Hemos hecho 37.000 puntos A ver quién me supera ¿Quién me supera? Yo creo que he hecho más que vosotros No sé Yo lo creo Yo lo creo Porque me he esforzado mucho Así que vamos a hablar ya otra vez con Con cultura Vale Los colegios públicos Son Worse Worse Dan Private Private ¿No? O sea, son peores que los privados Pues no Pues no Pues no son peores No lo busca la gente Pues son mejores Que Los privados No son mejores que los privados tampoco Pues son malos ¡Oh! ¡Malos! ¡Hostia! ¡Qué fácil! Are it good? No, good no No, me cago Son mejores Better Socialistas Evil Es una broma Prisiones ¿Qué cojones busca la gente, tío? Que los colegios públicos son prisiones Son gratis Bueno, esto tiene sentido Son una broma Mis amigos ¿Mis amigos son todos Azzro? Vamos a decir que estos son tontos Por decirlo bien de alguna manera este insulto No Vale Eso bien ¿Todos mis amigos son falsos? Son falsos Son falsos Oh Oh falsos Vale Todos mis amigos Son Eh, o están 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 muertos ¿Te imaginas? No, no, no están muertos Todos mis amigos son perfectos No Tampoco Todos mis amigos Están Locos Tampoco, tío A ver ¿Todos muertos? No me lo creo que sea el primero Que lo he dicho de broma, tío En serio ¿En serio es el número uno? De Casados Son unos perdedores Están ocupados Están ¿Qué es esto, tío? O sea, voy a poner Lo primero que se me ocurre en la cabeza Porque he dicho muerto de broma Y al final es la más bucada Vamos allá ahora con el penúltimo Con nombres Ralph Wigun Que creo que se escribe así, ¿no? Ralph Wigun Tío, ¿cómo se escribe Wigun? Ralph Wigun es el de los Simpsons Ralph Wigun Con M a lo mejor No, tampoco, tío Pues Ralph Wigun No lo busca Ni dio, ¿vale? Así que voy a poner Ralph Lauren Que es una marca Esto sí ¡Hostia! Y de número uno Pero bueno Y Ralph 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 Ni idea Lauren Ralph Fiernes No conozco a nadie Ralph Samson Tío, ¿en serio nadie busca Ralph Wigun, tío? Sois, sois, sois todos unos pobres Pues vamos allá ahora con la última categoría, chavales Con preguntas Vamos a ye Vamos a ye A ye, ojo, eh Vamos a ye Do dogs Voy a pasar a la, a la, a la, a la siguiente Voy a pasar a la siguiente porque no, no he entendido esto muy bien, ¿vale? Así que, siguiente, siguiente, siguiente Otra vez con perro Otra vez con perro Vale, tengo 63.000 puntos y no quiero ninguna cosa de, relacionada con perro en mi última ronda, ¿vale? Así que vamos allá Cuestión ¿Pueden los cerdos comer? ¿En serio, tío? En serio Comer Chocolate O, ojo Chocolate ¿Pueden comer los cerdos chocolates? Pues no lo sé, la verdad Hombre, como poder puede Otra cosa es que se pongan malos Pero bueno Pueden comer los cerdos Orange Naranjas Eh Apples Bananas Es que no sé ¡Oh, bananas! Oh, pero, pero, ¿por qué la gente busca bananas? Esto es muy perturbador, ¿eh? Eh, bueno, también lo he buscado yo, a la tercera Bueno, me queda un fallo, ¿vale? Chocolate Bananas ¿Pueden los cerdos comer? Es que cualquier cosa puede ser aquí, ¿vale? Puede comer personas People People Puede comer gente No pueden comer gente Esto no lo busca la gente, ¿no? Que si pueden comer ¡Humanos! ¡Buscan humanos, tío! Yo he buscado people, tío Es lo mismo No me jodas ¿Pueden comer comida de perro? ¿Pueden comer huesos de pollo? ¿Pueden comer Carne? ¿Patatas? Yo me voy Pues bueno, chavales Hoy hemos descubierto Lo perturbadora que puede llegar a ser la gente En internet Esto es lo que busca la gente Eh Esto es lo que Cuando buscáis Estas frases en internet Es lo que te autocompleta Se supone Si eres americano Porque esta página es americana Pero la gente está Mal de la cabeza Muy mal de la cabeza Yo he intentado Estar mal de la cabeza Pero no tanto, tío No tanto Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo un montón Que lo apoyéis con un pedazo de like Para más Y he hecho 78.000 puntos Así que Espero que me superéis Y nada más Un saludo Y o Y adiós Adiós ¡Suscríbete!